Mi nombre es Mariano Bertos y doy clases de guitarra acá en de Juanes de Ortiz. ¿Cuándo comenzó el taller? El taller ya tiene cuatro años y creo que en el 15, cuatro años ya han pasado varios alumnos. ¿Días de clase, horarios? Los días de clase son lunes, miércoles y viernes. Los lunes tenemos el grupo de los chicos más grandes, digamos, que ya leen bien. Los miércoles viene gente que ya está avanzada, tengo un muchacho que ya está en cuarto año. Y los viernes vienen los más chiquitos, digamos, de los 9, 10 años, hasta los 16, que les cuesta leer. Ellos son más, digamos, más activos que por así decirlo. ¿Cómo es la enseñanza? ¿Por rasgueo, por tono? La enseñanza acá lo que enseñamos es el acompañamiento en guitarra. La finalidad sería que uno se pueda comprar un cancionero cuando termina el curso y poder leerla. Y se enseña todo lo que es la parte tonal. Enseñamos los nombres de los dedos, las posiciones. Enseñamos un poco de la guitarra, cómo está compuesta, sus partes, los nombres de las cuerdas, los trastes. Y, digamos, damos el ritmo todo folclórico. Lo que es chamamés, barra, giro doble, chamarrita. Todos nuestros ritmos litoralenses, digamos. Y, bueno, ¿es necesario traer la guitarra? Sí, lamentablemente no contamos con guitarra en este espacio y sí, es fundamental el instrumento. ¿Se brinda algún certificado a fin de año? Damos un diploma, sí. No tiene ninguna validez porque no está por el consejo, pero es algo así como para uno. Y hacemos una muestra en alto también para que los chicos puedan sentir, digamos, lo que es un escenario. Número 2 Número 2